Pasa el sol ¿Lomaxi? ¿Esto está? ¡Ay, cabrón Maxi! Es para que se cocine usted una despensa Es su cocina de Lomaxi Acá es tu cuarto Acá te duermes, acá te cocinas 80 años ya tiene usted ¿Cuánto tiene usted? ¿Aca siempre ha vivido usted? ¿No te entra frío? Hacia frío Abierto Lo que veo es, no hay puerta, nada A lo que veo Por todos lados Mira un hueco, el aire Es muy triste Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras Esta vez amigos Nos vamos un viaje De cuatro a cinco horas Partimos desde la ciudad de Camaná Y nos vamos al valle de Tambo Pero valle arriba A un lugar llamado Kelwa Nos vamos a visitar al tío Maxi Montañez Visitemos esos lugares Y veamos ese caso De un abuelito Que está abandonado Vamos amigos Con este bonito y hermoso video ¡Gracias! 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 Amigos ya estamos ya Por la ciudad de Moyendo Después de un largo viaje Desde Camaná Unas dos horas de viaje De acá todavía nos falta Una hora y media Dos horas Hasta llegar a No? Al valle de Tambo Y ahí nos vamos a trasladar En una camioneta A la quebrada Por todo el valle Pero antes Vamos a ir acá al mercado A hacer unas compras Para llevarle al guito Al abuelito Que está lloviendo Nos ha agarrado la lluvia En el camino Está full llovizna Hay que visitarlo Como estará Nos vamos amigos Con esta aventura Todo bien Royal La casa Univiam La casa La casa Una Una Univiam La casa Una Una Especial Vamos amigos a Intala, ahora si vamos a Coca Chacra en Coca Chacra vamos a trasladarnos en una camioneta para así poder subir esa quebrada ya que el auto no creo que llegue Listo, vámonos Ya llegamos amigos a Coca Chacra y ya casi cambiamos de movilidad para ir a toda la quebrada ya que es dificultoso en llegar a ese sitio, es lo que me dicen Bueno, vamos, estaba lloviendo fuerte, voy a esperar un poco, porque ni la lluvia nos va a detener, en llegar ande la bolita Ya a ver si nos vamos Vamos a hacer amigos trasbordo, la camioneta se ha quedado parada en el medio camino, en otra camioneta vamos a ir para llegar hasta el sitio No, no Tengo un plan de movelen No, no Flos ¿Qué tal, Leomasi? Acá es con ustedes. ¿Qué tal Leomasi? ¿Qué tal Leomasi? ¿Es para que se cocine usted una despensa? ¿Si no? ¿No escucha bien? Un poco. No escucha. No escucha bien. Guárdaselo, Leomasi. Acomódeselo en su cuarto. Guárdaselo para su casa. Guárdaselo. Hemos traído pescaditos para cocinarnos. Para cocinar el salguito. ¿Ya? En esta olla vamos a freírnos. Acá el pescadito lo partimos y ahí lo freí. Eso va a ser como sartén. ¿Ya? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Nos cocinamos? Sí. ¿Nos cocinamos salguito? Ya. ¿Ya? Ya, ya. Tú vas haciendo arrozito y yo voy a freír el pescado. No, no. Ya. A ver si nos vamos a cocinar algo amigos. Después de haber llegado. Es un largo viaje. Es un cocinero Maxi. ¿No? ¿Puedo entrar a tu cuarto? ¿Puedo pasar? Claro. Ya, no. Muchas gracias. Acá es tu cuartito, acá te duermes, acá te cocinas Claro, acá cocino y acá duermo también ¿No te entra frío? ¿No te entra frío así por... No hace frío un poco, abierto Ah, frío debe entrar pues Es tu cuartito entonces Sí, debe ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 8 ¿80? ¿88? ¿80? ¿80? Sí ¿80 ya tiene usted ya? Siempre de sorpresa hemos llegado, de sorpresa hemos venido Que se han avisado ya, don Maxi vive, le he venido a visitar a usted Sí Le mostré por esas cositas, le mostré para que se cocine, siempre cualquier cosita Siempre uno tiene que venir con la mano... No vacío, pero tiene que venir siempre a visitar con algo Siempre Solito yo vivo, ya me veo a las 12, 12 vengo a almorzar Ya llevo vuelta, llevo vuelta ¿Solo vive usted? Sí ¿Pareja no tiene nada? Nada, nada, pareja ¿80 años? Claro, pero ya se ha separado pues ¿Se ha separado? ¿Años ya? Ya... Ya... Como unos veinte... Como veinte ya, veinticinco años Ah, veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años ya no... Ya no... Ya no tiene pareja usted, está soltero Claro Y el frío, el frío es lo que no entra, es un puertito así, sin puertito así nomás está Haciendo un poco porque no puede chichar, nadie se va Sí pues lo que veo es, no hay puerta, nada Es frío lo que entra Es frío lo que entra Amigos miren ustedes pueden ver la realidad como vive una persona de edad de 80 años Miren, ahí es donde duerme la verdad que es triste triste No es lo que veo, por todos lados miren hueco, el aire y... Es muy triste Pícole nomás, le echamos un poquito de aceite y le... ¿Ya es el más? Sí, es el más, más Sí, ahí, ahí está ¿Cómo, no me echale? Si no, se paro, qué ojo, sólo... Ah, sólo, caldito no más te hace Claro, ya Ya estoy ya, suficiente Ya Ya está normal. Ya está normal. ¿Esto es el caldo de usted? Sí. ¿Qué se ha cocinado? ¡Uy! ¡Está rico! ¿Rico? ¡Rico está! Para el caldo no. Vengo a almuerzo ya. ¿Caldito no más usted siempre se cocina? Sí. ¿Así segundito no se hace? Ya, ya. No, no. Nada. Aprende usted. Aprende un poco. Sí. Sí. ¿Y qué te cocinas? ¿Caldo no más te cocinas nunca así? Aprende un segundito algo. Caldo no más te... ¿Todos los días comas caldo? Todo. ¿Así lo va a preparar? ¿Sí? Nunca. Nunca. ¿Caldo no más siempre te has preparado? ¿No? ¿Verdad? Claro. Mira, mira. Sí, ese segundito es bueno. Un poquito el guay. Un poquito, un poquito. Un poquito no va gaseando allá. ¿Aleño? O sea, el pescado. Voy a traerle para acá sus cositos para que se acomode, ¿ya? Voy a cargar las cositas. Ya ustedes se lo acomodan por ahí. Ya bien acomodadito. Ya bien acomodadito. Vamos a traerle las cositas. Voy a traerle las demás cositas. ¿No te hace frío? ¿Te abrigas a un par de frazadas? Sí. No, no es bien. No es bien. Ahí está el papel para todo el año. Para todo el año, ¿no? Para todo el año ya, papel ya. Como le hemos echado, Maxi, dos tazas, dos tazas y media de agua. Claro. Le vamos a echar dos tazas de arroz. Ya. Cuando así venga en visita otro día. Ya. A ver usted. Vengan en visita otro día, así lo vas a medir. Puro caldo, no más usted se prepara. Caldo, no más. A ver, a ver. No. No. Vamos a probar, pedo, Maxi. A ver. Sí, aquí está bien, un poquitito más. Un poco, 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 poco. Cuidadito nomás, que no se va a quemar. No rebalse. En esta olla era muy buena. ¿Eh? Esta olla era buena. Ah, claro. Es buena, güey. Ahí era bueno para arroz. Sí. Mayormente usted se prende la leña o con gas se cocina? Con gas. Con gas se cocina. Con gas se cocina. Con leña mayormente. Sí. 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 No se las encostar así, no lo roberto. ¿Qué importa, Fred? Ese es como tu base. Son secretos antiguos, ¿no? Claro, antiguo, Fred. Cuando no quiera salir la mancha... Sí, Fred, con la mancha, ve. Con tierra, con la ceniza. Con tierra, sí, esto es tierra, Fred. Tierra mezcla con cenicita. Sí. Ya está. Ya, ya está. Así es, amigos, nosotros vamos a... Maxi solamente tiene dos ollitas. Él siempre se prepara, como nos cuenta, se prepara puro caldito, nada más. Caldo. Arroz, no. Segundos, no. Entonces, esta vez, vamos a freírlo en la ollita. No hay sartén. Receta. Con esta vez. Muchas gracias. Don Maxi, nos ha traído su cariño, su caldito. Pero es que se ha cocinado al contrario. Vamos a probar. bien rica se cocina como el señor que me dijo puro caldito se cocina mientras vamos a friarnos el repescado vamos también probando la comida porque ya son la una de la tarde y se preocupa no? me dice que hagan comida repescado y lo vamos friendo vamos comiendo amigos el caldito a lo mas si esta rico el caldito este es para el camarógrafo toma camarógrafo todos vamos a comer bien Don Maxi muchas gracias estaba rico tu caldito como se llama ese caldo? menestrón? de que es? ese que se llama que se llama? de que venden verduras no hay carne caldo de verduras? así sin carne estaba rico rico estaba la verdura le da ese sabor si ahorita va a salir el pescadito también vamos a comer ya este caldito lo vamos a comer el segundo pescadito vamos a comer el siguiente pescadito ya salio ya? ahí calentito un poco de fuego ya si ahorita voy a ir a ver ya vamos a ver amigos el arroz es verdad es verdad que nunca ha cocinado arroz graneado dice por no sabe si ha cocido o no apagado el fuego mismo ha reventado miren ha llenado la olla vamos a ir unos 5 minutos mas falta un poquito de donde es usted? de Arequipe de Arequipe de Arequipe es usted? y como ha llegado a vivir? por la mujer? por trabajo? por mi hermano por su hermano usted se vino acá ya se quedó 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 con un hijo mas que tengo de un chiquito ya tiene 21 años ya está lejos se va a trabajar ya tendrá pareja con la familia se va a trabajar hasta los cuantos años está en Arequipe usted? ya tengo 50 años en Arequipa? 50 años en Arequipa 50 años en Arequipa 30 años en Arequipa 30 años en Arequipa 30 años en Arequipa ¿En qué trabajan? Obreros ¿Todo lo que hay en la chacra? ¿En la agricultura? Nada más En la agricultura no hay Mirapia, Regara, Funiga No hay cosas Riego también Riego también ¿Todo lo que hay? Qué bueno Ahí está bien ¿Qué tal le parece? ¿Está bien o está mal? Está mal Está bueno Está bueno Ahí está Vamos a poner el siguiente ¿Qué es que se llama eso? Este es... ¿Furel? No, este es Furel Sí ¿Te gusta o no te gusta Furel? Muy bien Muy bien Muy bien ¡Oh! ¿Ya está ya 2 más? ¿Ya coció? Sí Antes que nos gane Un calo más Ya ¿Uno más? ¿Uno más si queda? Claro Si le echas Esa grasita fría salpica Este ya no sé si está frío Si le echas salpica Si le echas salpica Es el jugo del pescadito Ahí está Ya está, Domacio Listo Acabamos ¿Cómo dices que no sabes granea de arroz tío? Nunca, nunca, nunca ¿Y ahí está bonito? ¿O está graneado? Con otro, con otro Con fideos Todo, Fede A ver, tacutipo, tacutacu ¿Te cocinabas? Claro Con fideos Con zanahoria No hay platitos Puros tapas En tapas No vas a comer ¿Ya? Así es, Fue Ahí sale el pescado Ahí sale el pescado Ay, Domaci ¿Qué tal está? Está bien Está rico Está rico? Sí ¿Rico cocinado? Está feo, cocinado Bueno amigos, vamos a comer nuestro rico pescadito Con Domaci Casi no nos conversa mucho, por lo que no escucha bien No nos cuenta sus amedotas, sus historias Pero lo más importante, fuera de todo, es que uno le hace compañía Come con él, lo disfruta bastante con él Ahora somos tus amigos, Domaci Ahora voy a ser tu amigo yo ¿Ya? Ya ¿Te acuerdas mi nombre? ¿Cómo me llamo? ¿Qué me llamo? ¿Qué me llamo? Víctor 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 me llamo ¿Te vas a acordar ya? Otro día cuando venga Ya vio Ya ¿Hace cuánto tiempo no come usted pescado, Fred? Tiempo ya ¿Un año? ¿Medio año? Sí Un año Dos años ¿Dos años no come pescado? ¿Después de dos años está comiendo usted? 30 Pero no, no compro yo Ay, ay, ay No hay quien fría ¿No hay quien fría? Temprano le voy ya Ay, 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 ay ¿En verdad usted no cocina siempre arroz así harto? ¿Solamente se cocina para usted caldito nomás? Caldillo nomás Puro caldo se come ¿Dos años, tres años así puro caldo o siempre ha estado puro caldo? Siempre Puro caldo ha vivido Puro caldo no Ay, ay, ay Amigos, como para no creer Don Monsi Con puro caldo ha vivido Hasta el día de hoy Es lo que nos dice él Bueno amigos, mientras seguimos conversando Vamos a seguir disfrutando del rico pescadito Dos años Una vez en la que después Ven aquí En la que después Los apelos Sonidos Sonidos Los apelos Los apelos Sonidos Los apelos Sonidos ¿Usted es solo? Sí. No sucio más para comenzar a barrar. En falta de barrar también. Pero así nomás. ¿Usted lo ve barrar con...? Con barrito. Tipo así como adobio o algo así. Como estucado con barrito. Así nomás. Frío, no le dará frío. Veo que hueco hueco. No hay puertas, ventanas, huecos. Sí, pero peor. Peor que ese va a ser. Peor que nada. Acá no existe señal. Celular, radio. Radio tengo un poco. ¿Dentra? ¿Dentra señal, noticia, escuchará? ¿Cómo se llama este lugar? Kelwa. Kelwa. Es Kelwa y Kelwa. El chico va a ser... ¿Qué hora madrugan? ¿Tres de la mañana? Tres de la mañana. Tres de la mañana. ¿Y cómo te cocinas tres de la mañana? Así sin desayunar más. Yo me voy y ya me dejo temprano. ¿A qué hora más me está viniendo así? Tengo ya a las cuatro. ¿Cuatro de la mañana? ¿Usted va a regar? Sí. ¿Tres de la mañana va a regar usted? A regar más peor. A regar todo. ¿Y así a su edad normal camina al agua? ¿Ah? A su edad así a los ochenta años camina a tuite en esa sequía así de noche? De noche pe. Uch. Pues en la mañana tenemos la linterna pe. ¿Con su linterna usted nomás sigue? Cuando ella entra a ver el agua nomás. Se cambia pe. A las tres de la mañana vienes a las cinco. De ahí vas de nuevo en la tarde a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. ¿Hasta qué hora? A las ocho. Ocho de la noche. Esa es la rutina de trabajo. En la mañana y en la tarde. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien cocinado? Sí. ¿Está bien cocinado nosotros? Somos cocineros. De todo cocinamos. Sí. Todo lo que es de mariscos, pescados, cevichas, parihuelas, arroz con pata, arroz con pollo. Todo. Todas las comidas. A mí bien. Así nomás. Y muy bonito su historia. Sí. Muy bonito así su historia. Sí. Gracias. Gracias a usted por invitarme a su casa, por invitarme a pasar. No. Cualquiera que usted viene. Vaya. Vaya. Entramos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por darme esa confianza de entrar a su casa. Ya, Maxi. Ya. Ya me estoy. Ya estoy viajando ya. Ya. Más adelante a usted viniendo ya. 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 Visitándolo. Ya. ¿Cuándo? Llegaron dos meses más. No. Tal vez pronto. Sí. Tal vez lo más antes posible. Va a venir como sorpresa. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Muchas gracias a usted más bien por invitarme a su casa, por invitarme a pasar. Sí. Sí. Mejor. Mejor voy a poner la sartén y todo. Voy a coordinar. Voy a coordinar. No, está bien. No tenga problemas. Yo así, yo siempre así. Yo sé. Yo sé cómo se vive. Así es. Sí. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Ya, Maxi. Se va a abrigar bastante. Se abriga. Tapa con plástico. Trata de tapar el sitio siempre. Sí. Usted ya es persona adulta. Ya debe cuidarse. ¿Verdad? Hay que cuidarse ahora. Claro. Sí, Maxi. Ya, ya. Entonces, Maxi. Me voy despidiendo. Voy a viajar. Un viaje largo de nuevo. Cinco horas. Ahí en el carro. Ahí en el carro vamos a ir. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno amigos. Ahora sí. Me despido después de haber conocido a Don Maxi. Haber conocido también este hermoso y bonito lugar. Valle Arriba. ¿De qué lugar? ¿No? Haber conocido a una persona adulta. Que en verdad ustedes pudieron ver las necesidades en la forma como él vive. En esa casita, ¿no? De cañitas. Que le falta casi todo. Pero ahí estuvimos y le dimos un momento de alegría. Un momento de compañía. Una persona que ya a su edad ya no escucha muy bien. Pero le sigue luchando por la vida. Bueno. Si te gustó el video. Ayúdame compartiendo. Déjame tu manito para arriba. Quisiera ver tu comentario. ¿Qué tal te pareció este video? Y recuerda siempre solo seguir una vez y nada más. Disfruta bastante, bastante con la familia y nunca te olvides de Dios. Chau chau, amigos. Nos vemos en algún próximo video. Chau chau. ¡Gracias!